Muy buenas noches. La Ley de Egresos es tal vez el punto más importante que enfrentamos cuando discutimos el llamado paquete fiscal, y lo es porque representa un acto legislativo que permite a la administración pública usar los recursos monetarios del Estado durante un año fiscal. Y en esta ocasión tenemos que revisar cuidadosamente el destino de los recursos públicos que los ciudadanos de Quintana Roo han dado la encomienda de que se gasten con un carácter de universalidad, unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. Hoy encontramos y celebramos que algunas dependencias tengan un aumento sustancial en sus ingresos a diferencia del año pasado, como lo es la Secretaría de Salud con 828.61 por ciento, con lo cual esperamos se puedan reconvertir las inequidades que en este rubro hay en el Estado y que afecta a los más necesitados. La Coordinación Estatal de Protección Civil con un aumento del 200.22.44 por ciento, el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública con 121.20 por ciento, el Instituto de Cultura y las Artes de Quintana Roo con un aumento del 91.45 por ciento. Y en este último caso se abre la posibilidad de que pues esta vez sí se cumpla la promesa de que se efectúe el Festival Internacional de Cultura del Caribe que se ha propuesto, que se ha pospuesto, perdón, por razones supuestamente presupuestales. Sin embargo, no observamos señales de que el gobierno intenta abandonar una estrategia de desregularización que ha afectado particularmente los intereses del Estado y pensamos que se está subestimando el efecto que puede tener la inflación en las políticas públicas. Ninguna economía puede sostenerse sin cuidar un balance entre ingresos y egresos. Confiamos en que los análisis que se han presentado tomen en cuenta todas las variables y se ponga por delante los intereses fundamentales de las y los ciudadanos del Estado. Y esto me lleva a votar a favor en lo general del dictamen que hoy se presenta.